Música Los terrenos ocupados están destinados por el distrito para la construcción de 670 viviendas de interés social, algunas de ellas en etapa de construcción. Funcionarios del distrito se reunieron con representantes de las familias ocupantes para pedirles el desalojo voluntario. Y se les indicó cuáles son las vías de acceso para reclamar un derecho, como por ejemplo el acceso a la vivienda digna, que es un derecho consagrado en la Constitución del 91. Otra área de las que están invadiendo vamos a construir 450 viviendas amparadas en el programa de vivienda nacional que llama Mi Casa Ya. El distrito de Turbo es el ente territorial con mayor población en condición de desplazamiento del país y maneja una tasa de desempleo por encima del 35%. Las 400 familias que hoy ocupan este territorio aseguran no tener condiciones económicas para pagar arriendo o comprar vivienda. Son 150 mil pesos de arriendo que yo pago y mi esposa no tiene un trabajo fijo, entonces fuera de los servicios. Entonces yo también soy una persona que tiene necesidades. Si aquí no hay trabajo, aquí no le dan oportunidad a la gente de nada. Aquí la gente si come no paga arriendo y si paga arriendo no come. Uno de los lotes ocupados por estas familias pertenece a una entidad privada. Yo les pido encarecidamente que no obstruyan este sueño que hemos tenido durante 28 años, que tiene la UNAD de estar en la región de Urabá. 28 años tenemos de estar en la región y educando a la gente. Efectivos del ESMAD se enfrentaron con los ocupantes irregulares y lograron desalojar el lote, pero hoy fue ocupado nuevamente por las familias.